¿Qué es la Secretaría de Gobernación? 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 En el caso de obras etiquetadas en el presupuesto de egresos de la Federación para Oaxaca, estamos hablando de casi 60 millones de pesos en obras sociales, que Hacienda no lo ha liberado hasta ahorita y que en ese proceso estamos, aun cuando ya se cubrió toda la documentación, las notas técnicas, los proyectos, todo.